Radio La Crónica, 1320, ahí. 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 iremos a la tumba como, como compañeros fiel. Apréndeme tumbao pa' que pueda aguachar, apréndelo, apréndelo. Apréndeme tumbao pa' que pueda aguachar, apréndelo, apréndelo. ¡Apréndelo! Mira que baja tu cuello, ¿eh? Tú te piensas que yo no me aprendo desde tumbao, pues tú también que va a caer a mi mira. ¡Apréndelo! Ya voy a cantar conlo, y yo prendo en tumbao, que está suave, y yo tengo que tener brindas. ¡Apréndelo! 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 Estás escuchando Fiesta Latina. ¡Apréndelo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para aquellas personas que por ningún motivo desean ver la felicidad entre dos personas que se aman ¿Quién lo va a pensar? ¡Gracias por ver! 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 Gracias.